Qué sé yo, era todo medio pandémico antes, solo en la pieza, grabando todas las líneas de instrumentos. Es bastante insoportable autoproducirse y encerrarse. Y después el que tiene que escuchar y opinar sos vos mismo, no tiene ningún tipo de sentido y no avanza. Es como una cosa que gira todo el tiempo. En cambio esta vez, qué sé yo, cada uno tocó como quiso. Yo, qué sé yo, no hago todo yo solo y por suerte somos un equipo de pintores que nos repartimos las tareas muy bien. Y bueno, pasa esto, que de repente grabamos en vivo el disco, podemos salir a tocar y es lo mismo porque está todo tocado. Fue Toma Caliente, eso. Toma Caliente se llama. Se llama cuando todos tocan a la vez la banda. No lo escuché en mi vida. Como que no. Lo voy a acabar de pintar. ¿Por qué fue? ¿Son las canciones sos vos? ¿Se fue dando mágicamente? Es claramente el grupo humano para mí. Sí, las canciones a mí me gustan, qué sé yo, están bien, pero si las hubiese hecho yo solo, no iba a pasar lo mismo. Y mucho menos si no las grabamos en Toma Caliente, ¿no? Como dices. Claro. Igual para mí fue algo medio mágico, como el momento en el que lo tocamos en banda. Era el cumpleaños de Peter. Como no sé si esperábamos que pase algo así. No, no estábamos sabiendo lo que pasaba en el momento. Eso también está bueno, ¿viste? Te saca un poco los nervios. Después, nada, lo escuchamos y lo bueno es que nos gustó mucho. ¿Pero hay algo de ese sonido del oeste de los 2000 o...? Re. Sí, 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 sí. Nosotros estamos haciendo no indie ahora. O sea, estamos haciendo rock. Ah. Claro. Y sí, en el oeste. Sí, a mí me pasa que personalmente estoy volviendo a tocar el rock que tocaba cuando yo era más chico, cuando empezaba a tocar la guitarra. En Castelar con mis amigos, que era básicamente Garage. Claro. ¿Y qué ibas a ver? ¿Qué bandas que nosotros también que somos allá? Bueno, la otra vez tocamos con Fiero, que era una banda... Fiero, ¿verdad? No tocaba, de chico iba a haber mucho de Fórmica, esas cosas meas raras. Sí, total. Chicos. Chicos, Shambhala. Sí, Los Nuevos Monstruos. Mauro Muni. ¿Qué? El mejor actor de reparto. Sí, 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 todas bandas de Ramos, Castelar.